Rafael Ricardo Arredondo Amariz de 14 años, uno de los afectados en una explosión de cilindro de gas, el pasado 13 de agosto en el municipio de La Paz Azar, falleció tras 15 días de intento por salvar su vida. A pesar de los esfuerzos médicos, en un centro pediátrico, el menor perdió la batalla contra la muerte en una clínica de la ciudad de Baidupar, debido a las complicaciones derivadas de las severas quemaduras que sufrió en gran parte de su cuerpo. El incidente ocurrió en horas de la tarde y fue atendido rápidamente por el cuerpo de bomberos, quienes trasladaron a los heridos al centro asistencial más cercano. En el trágico suceso, también resultó gravemente herido el padre del joven, Rafael Ricardo Arredondo Verdugo, de 41 años, quien continúa en recuperación en una clínica de esta ciudad, con pronóstico reservado, y Juan José Tolosa, 17 años, quien tuvo quemaduras en las extremidades inferiores y se encuentra fuera de peligro. La comunidad de La Paz se encuentra consternada por el fallecimiento del joven y expresa su solidaridad con la familia afectada, mientras esperan la pronta recuperación del padre. Las autoridades continúan investigando las causas exactas de la explosión, con el fin de evitar que sucesos como este vuelvan a ocurrir. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.